muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os traigo un ama no el clásico ask me anything básicamente es una serie de preguntas que se hace a cualquier tipo de preguntas y éstas se le realizan al equipo de personajes de star citizen esto se realizó en spectrum el 16 de marzo y hoy bueno pues tenemos una especie de resumen de todo lo que se comentó o al menos lo más interesante en realmente para esta serie de preguntas tenemos a 4 de este equipo a cuatro personas de este equipo este equipo se dedica básicamente a escribir código aplicar código prácticamente y después entre eso y un punto intermedio en programar arte creativo y bueno esto para qué sirve realmente bueno pues básicamente son ellos los que programan el pipeline no programan toda la tecnología que le va a hacer falta a los artistas para darles herramientas para que ellos no consigan esa esos efectos visuales etcétera además de otras cositas vamos a tener eso como he dicho a cuatro de estos integrantes no uno es andreas ron otro chris van comprenol otro es james q y otro es forrest stefan cada uno de ellos vamos te dice un poco a qué se dedica ya que no pero bueno eso no nos interesa tanto como lo que son las preguntas así que sin enrollarme más vamos a ello la primera pregunta de todas estas es nada más y nada menos las mochilas también tendrán ranuras exteriores con contenido visible al igual que la armadura y la respuesta es si estamos planeando tener componentes físicos en las mochilas al igual que se hace ahora mismo con las armaduras la mochila en sí ya está siendo tratada como si pues se pudiera unir a la armadura no es como algo que se une a la armadura y o después un objeto que se une a la mochila bien segunda pregunta que aunque bueno pueda parecer una tontería a mí me interesa porque yo tengo barba y quiero que mi personaje tenga barba así que barbas y la respuesta es sí sí en algún momento se va a incluir el pelo facial de diferentes tipos a los personajes del universo persistente sin embargo ahora mismo bueno pues hay muchas cosas que están por delante de eso así que no no lo esperemos a corto plazo tercera pregunta y creo que es la más grande de todas las que hay es un bombazo de pregunta dice bueno hay alguna nueva noticia de la animación técnica de telas por ejemplo algo que ya vimos en los personajes de la citizen con a lo cual el señor andreas rod contesta muchas gracias por esta gran pregunta y por recordar nuestras pequeñas nuestra pequeña presentación en 2018 siempre feliz de que la gente se preocupa por nuestros personajes su animación y calidad de deformación y la simulación de la tela en particular la tecnología de simulación vcloth no que es el tema de las telas no se llama tela de vértice bueno es un gran ejemplo de cambio de prioridades a lo largo de la producción lo cual es perfectamente normal en el desarrollo de juegos en el caso de vcloth la implementación exitosa de la función depende de tres pilares 1 el solucionador de tela básico debe ser implementado por nuestro equipo de física tiene que tener todas las características principales como parámetros de dinámica modificables colisión autocolisión etcétera y debe ejecutarse lo suficientemente rápido como para que se pueda aplicar a un número razonable de carácter de personajes o caracteres simultáneamente además de esto también debe ser robusto y estable no en el sentido de explotar no sino de que no pete básicamente no debido a las aceleraciones extremas que a menudo pueden ocurrir en un fotograma al siguiente en el contexto de los juegos pues bueno pues esto último debe respaldar las necesidades de los equipos centrados en el contenido de arte y darles un control total sobre cómo se comporta la tela y su apariencia bajo todas las condiciones drásticamente diferentes en las que la tela va a verse desde peleas en primera persona con primeros planos super cinematográficos con el héroe ahí a tope o en plan mega hiper lento no yo que sé segunda este era el primer pilar segundo pilar es necesario establecer una canalización eficiente entre las aplicaciones de dcc que es contenido creación de contenido digital el tema de maya su motor gráfico y así como otras herramientas de creación de contenido digital que le permiten la configuración y el marcado eficiente de los activos de la simulación la gran cantidad de activos en nuestro juego en su juego requiere que estas soluciones sean escalables ya que una vez que la tecnología esté online la mayoría de los activos existentes que se consideran que hayan valido la pena deberían actualizarse como por ejemplo todos los assets antiguos que usen utilizan un sistema que se llama simulación de péndulo después que todas las herramientas que tengan así como el pipeline que ya hayan generado y todo eso bueno pues todo eso tiene que casar no todo eso tiene que funcionar junto que básicamente pues depende de ello su productividad tercer y último pilar en este caso dice que bueno estos assets que ya tienen una vez que se hayan movido al juego en cuanto a términos de simulación bueno pues tienen que ser adecuados para separar ser simulados y eso depende de su estructura si digamos que tienes un modelo un modelo en 3d de unos vaqueros que son así en plan como caídos en plan estos que se ponen bajos bueno pues la cuestión es que pueden parecer antinaturalmente rígidos dentro del juego si no tienen esa simulación lista no para dentro del juego aunque por otra parte si lo que se necesita es un atuendo para un lanzamiento próximo pues probablemente se diseñaría en completo y se modelaría ajustado más al tema de deformación o movimiento no que coincida con el comportamiento esperado no que se tiene en el momento sin embargo bueno pues una vez que esta tecnología vcloth no estuviera en línea obviamente lo que quieres es crear activos que brillen no y que sean super pros no por ejemplo capas gabardinas chaquetas de cuero todo ese tipo de accesorios yo que sé dinámicos que te puedas poner y que obviamente animen a los jugadores a quitarse la armadura en las zonas de aterrizaje porque por muy sencillo se ve 100 veces más guay no es cool ir con una gabardina de caza recompensas que con la armadura que lleva todo el mundo eso sí todo eso depende de el pipeline no esa canalización y todo eso que ya esté todo listo bueno resumen hasta ahora básicamente necesitan tres cosas para crear todo esto y es picar códigos a lo que es la parte de la programación después unas herramientas para crear el contenido digital el tema de maya el motor etcétera y por último añadir ese aset al juego con las herramientas que tienen no de deformación y movimiento hasta ahí como lo básico después aquí hay una pequeña aclaración en dos líneas que dice que la city 5 de 2018 estábamos en el punto más o menos a mitad de camino de todo esto no del vcloth la cuestión es que los resultados iniciales estaban bastante bien estaban también que lo enseñaron en la city 5 de 2018 y molaban molaban mucho qué es lo que pasó bueno pues simplemente lo que pasa pues el desarrollo del juego continúa diciendo que los propios magos de la física no son los que les dan las soluciones de tela elegante no los que escriben la física del juego para estos activos para que queden bien atractivos y que esas mismas personas son las que implementan características centrales del motor como por ejemplo las que funcionan para que el juego funcione las cuadrículas de física las estructuras de aceleración las consultas espaciales que realizan el seguimiento de dónde están los objetos en el espacio y si éstos chocan o si son alcanzados por proyectiles en las naves de cualquier tipo de agente que usen físicas bueno pues la cuestión es que ellos que son los que se dedican a hacer eso son también los que deberían de dedicarle tiempo a que el juego se viera bonito aunque es el tema de la ropa así que en este caso en cuanto al progreso en este caso en concreto las personas que se dedican a desarrollar la física están centrados en las partes nucleares del juego más que hacer cosas muy molonas que quedaría muy guay pero seguiríamos teniendo un juego patata así que bueno pues ahora mismo por ahí se lo deja más o menos ahí básicamente lo que continúa diciendo es que bueno hay una parte de él que le encantaría hacer como antiguamente que modificabas el config 6 y la auto s back no todos los que usamos 2 en los 90 bueno pues sabemos un poco de qué va esto en cualquier caso bueno ojalá no que pudieran añadir efectos adicionales así como así pero esto no funciona así ahora en esta época y aún así también lo que quieren es realizar no esa visión del juego del mismísimo chris de tito chris así que bueno pues están convencidos de que la manera correcta de hacerlo es pues hacerlo bien así que para ser claros ya han intentado clonar algunas físicas y hacer que se implementen en el juego sin tener que acudir a la gente de físicas pero no funciona así que sencillamente para tener que seguir esperando dicho esto hay una pequeña luz no al final del túnel lo que dicen es que el tema de la tecnología de vcloth ha vuelto a estar vuelve a estar en el juego no vuelve a estar no en el juego perdón me expresaba mal vuelve a estar en la pipeline de sus desarrollos en sus roadmap no entonces lo que están diciendo bueno es que a medida de que de los físicos puedan permitirse tener un ratito libre entre comillas entre sus tareas bueno pues le dedicarán tiempo a la vcloth dicen que es una técnica y un reto bastante complejo de manera que no esperemos visual de tener nada pronto de eso ni de broma pero que aunque no está todo incluso no está representado ahora mismo en el roadmap público si es algo que podría cambiar pronto así que de modo resumen esto lo podría haber ultra resumido modo resumen era muy complejo la gente que se dedique tiene que hacer eso por lo complejo que es no está disponible porque hay otras cosas más importantes y esto pues está a la espera pero lo está contemplado así que bueno pues bien bien más o menos pasamos a la siguiente pregunta y es básicamente alguien diciendo vais a hacer en algún momento algún pelo para negro bien más allá de afro el pelo rizado o la de todo ese tipo de cosas no dice está cansado de que su personaje se parezca a alguien con el pelo típico de un negro de los 50 básicamente y dicen que bueno que no han tenido la oportunidad de implementarlo y que lo implementarán que definitivamente es algo que quieren hacer y que es importante para ellos porque esto y lo otro pero que sí que habrá más pelos en el futuro algo que todos sabíamos pero que aquí lo han centrado en este tema aquí viene una pregunta muy interesante y a la vez muy decepcionante para mí personalmente porque estoy de acuerdo con lo que ha hecho la pregunta y es armaduras por capas en algún momento pronto y se me encantaría usar mi casco con por ejemplo una chaqueta o sea casco o armadura con la chaqueta por encima y que quedase súper guay no y la cuestión es que dicen que no actualmente no hay plan planes para hacer nada parecido las armaduras y la ropa usan reglas no dentro del juego que son que no pueden interactuar una con otra no está o una u otra no se puede poner y si para permitir eso que esos dos sistemas funcionen juntos bueno pues habría que recrear totalmente esas reglas y no es no es el momento de hacer eso así que amigos me temo que todavía vamos a tener que esperar eso de llevar una armadura ligera y una gabardina así soplando al viento debajo digo encima de la armadura o qué carajos debajo a lo mejor te interesa ponerte la armadura encima así en plan yo que sé no se ponen súper mal los calzoncillos encima pues ya está la siguiente pregunta es para james q el cual bueno le preguntan que si están en investigación que mencionó hace algún tiempo investigación y desarrollo de una nueva tecnología y que si hay algo actualmente que pueda compartir con nosotros y básicamente dice pues no no puede particular no puede compartirlo porque serían spoilers pero básicamente de lo que está hablando es investigación y desarrollo en aplicación de diferentes tipos de pelo genial pasamos a la siguiente pregunta y después de desalucinar dice buenos días equipo de carácter técnico muy bien dice cuál es el estatuto el estatus actual de ser capaz de quitarte y ponerte los cascos dentro del juego dice bueno bueno eso que conste en acta que tú te lo puedes quitar en el juego sin problemas la cuestión se está refiriendo a ese ejemplo que vimos en la citizen com de que se lo ponía y se lo dejaba bajo el brazo porque el casco estaba fisicalizado y no desaparecía en el inventario sencillamente lo llevaba debajo del brazo porque no había otro sitio donde ponerlo que se podía cambiar con otro etcétera no bueno pues dice que básicamente están en proceso de investigación de cómo manejarlo mejor dice que hay muchas dependencias desde el punto de vista de animaciones de arte y de interfaz dependencias es que bueno que dependen de una vez que estén definidas todas esas dependencias de saber que depende de que comenzarán a refactorizar todo el trabajo anterior que ya enseñaron es decir eso y nada es lo mismo otra vez siguiente pregunta dice hay nueva tecnología de pelo que venga el universo persistente y la respuesta es totalmente no entiendo dice la tecnología de pelo está creada para soportar ambos escuadrón 42 universo persistente vale pero no ha respondido a la pregunta si la pregunta es si hay algo nuevo bueno pues nada otra pregunta que no que no responden bien seguimos a la siguiente pasamos a la siguiente pregunta dice hay planes para que la customización o la personalización de nuestros personajes sea más profunda en cada uno de sus características dice el fundidor de adn no tal como estar el sistema que tenemos ahora está bien pero hay algunas veces que quieres bueno poner más fino alguno de las características principales más específicas no yo que sé a lo mejor quieres tener la letilla de la nariz más fina porque te mola así así que bueno la respuesta que da andreas rob básicamente dice como respuesta general a esta y otras preguntas en la personalización de personajes así en general dicen sabemos que el hecho de que este personalizador está limitado en cuanto a algunas opciones de pelo de cara de barba etcétera no todas estas cosas que me está preguntando dice puede ser considerado como la versión 1 de este sistema y por supuesto si hay una versión 1 pues es muy probable que exista una versión 2 que se pondría en el roadmap no se pondría se prepararía actualmente este personalizador del universo persistente utiliza un sistema de dibujado como muy antiguo ya que estos elementos de interfaz y tal no se ha salido el bidding blocks pero no estaba todavía listo para cuando este personalizador fue implementado así que bueno como resultado no tienen el modelo de interacción que sea fácil intuitivo no como ellos querían que fuera y además la calidad de estos assets dice que bueno que no es el estándar ahora mismo que se está usando dentro del juego y ahí lo dejo siguiente pregunta dice podrías contarnos algo sobre el progreso sobre los personajes alienígenas dice james q una vez más lo siento no puedo dar los spoilers es decir si hay spoilers significa que sí que hay avances en cuanto dice dice ya habéis visto que hemos estado trabajando en los vanduul podría decir que nuestros artistas de personajes siempre están excitados de trabajar en criaturas y alienígenas decir esto y nada es lo mismo no pero bueno sabemos que gracias a escuadrón 42 evidentemente los vanduul van a estar o están más que preparados y a partir de ahí bueno pues todo lo demás pasamos a la siguiente pregunta dice creo que se ha dicho que hay algunos problemas con el tema de la creación de tatuajes tienes idea de cómo superar estos problemas os enfrentáis a las mismas dificultades con el tema de los parches para la ropa y las calcomanías para las armaduras antes de seguir con esto o sea normalmente en los juegos ese tipo de cosas cuando se pone un tatuaje o se pone por ejemplo una mancha o un estado encima de una nave o de normalmente es como una especie de pega desde una pegatina no que es transparente y lo que se ve encima pues es el dibujo de que está reventa y yo no sé bueno como voy a hablar de pegatinas y calcas y cosas así que es la traducción literal del inglés bueno pues para que no suene raro así que sigo hay dos tipos de calcomanías que admite el sombreado el shader de personajes de plantilla y difusas las que son de plantilla funcionan de una manera similar a las que son en la vida real no como la serie serigrafía o pegatinas y después las que son de plantilla hacen un color mínimo con una máscara para determinar dónde se va a proyectar el color para tener un arte más detallado por ejemplo tatuajes se requiere detalles difusos que brinden un color más completo y un espectro muy detallado el desafío con todo esto es que se proyecten a través de los rayos UV sobre la textura difusa de la piel este sistema de pegatinas de calcomanías requiere variantes de material para soportar la ranura de textura adicional y esto puede aumentar exponencialmente la cantidad de material que se usa ahora cómo minimizar las variantes de materiales físicos es un desafío que intentan resolver continuamente es decir traducción no no tenemos listo el tema de los tatuajes no lo vamos a hacer pronto porque no sabemos cómo intentar que no se sobrecargue el sistema básicamente no ellos están constantemente tratando de recortar todos los excesos para que el juego funcione fino claro añadir una capa más a la piel de cada personaje podría podría suponer un problema tanto de memoria como de ya sabes así que por ahora tiene pinta de que no siguiente pregunta sobre lo que tenéis en pantalla que es ese casco con una calavera holográfica que ya dijeron que tenían algunos problemas que bloqueaban la creación y básicamente dice que ese bloqueador inicial de estos cascos con holograma era que los shaders no que tenían estaban preparados para objetos estáticos y para proyecciones en la cuestión es que intentaron usar esos archivos para ponerlos en un personaje con esqueleto como lo que es el personaje básicamente no una escultura sino un personaje que se mueve y bueno pues no le salió muy bien así que dieron un paso atrás con el tema de los shaders y bueno se quieren asegurar de que soportaría específicamente el hecho de poner solo los personajes así que traducción no no tienen ni idea de cómo hacerlo por ahora y probablemente estoy al año yo no es lo más importante esto lo enseñaron mola mazo todo el mundo esto se enamoró yo incluido de estos de estos cascos pero seamos realistas y hay cosas más importantes seguimos a la siguiente pregunta la cual bueno pues el tipo que dice bueno cuál es la prioridad top la prioridad número uno en el momento que sea bueno que tenga que ver con el tema del arte de los personajes planeáis añadir algún tipo de diversidad de la creación de personajes dice si es así que se espera en los próximos años y la respuesta es puedo decirte que la máxima prioridad es la calidad cuando hago personajes siempre intento darlo todo de mí mismo y que la cualidad la calidad sea lo mejor posible que sea un ejemplo para el equipo y ya está siguiente pregunta qué lecciones han aprendido de los jugadores usando el creador de personajes actual dice cómo se compara a estas las cosas que asumieron originalmente y cómo han cambiado a lo largo de este proceso hice bueno que han aprendido básicamente lo importante que son añadir cabezas a lo que es la piscina no a lo que es esa batería de cabezas dice que ese primer grupo de cabezas que se añadió el juego fue como un poco arbitraria no así al azar pero la cuestión es que se dieron cuenta pronto que la importancia no que tienen estas formas de las cabezas no para después hacer esas fundiciones de adn no que tenemos ahora así que bueno básicamente hace añadir cabezas y todo eso que es lo importante la siguiente pregunta es podríamos equiparnos en cuanto a la armadura un brazo izquierdo de una armadura y un derecho de otro separadamente dice bueno la respuesta es que la armadura está separada en cinco pecho piernas brazos cabezas y guantes la cuestión es que no hay no se puede hacer eso que preguntan porque lo hicieron apuesta es una cuestión para reducir la cantidad de llamadas no de dibujo al ordenador básicamente una cuestión de rendimiento siguiente pregunta bueno cuáles son las mejoras en la tecnología o en la pay blank que está en por las cuales estáis más excitados no que hayan mejorado vuestro trabajo y ms q comenta que está aprendiendo un programa que se llama marvellous designer y que está ahí muy contento para hacer cosas de tela para los personajes mientras que ford este fan nos comenta que bueno crear normalmente personajes básicamente trata se trata de esculpir el personaje por un lado y después en una biblioteca de materiales puedes ponerlo y ver a ver cómo queda no bueno la cuestión es que están usando otros programas no que les permite añadir esa pintura en 3d y poder visualizar el efecto final del personaje a la vez no y esto es una mejora bastante importante a la pipeline de los de los artistas para bueno para poder ver que todo coincide y todo fluye correctamente no a la hora de hacerlo y que no tengan sorpresas siguiente pregunta dice podremos tener uniformes de la de la navy nos de la ue y otros tipos de cosas dice bueno desafortunadamente no decido eso responde james q no decido que uniformes son los que van a ser dados al universo persistente para los jugadores pero uniformes hay un montón y siguen trabajando en ellos y después por último dice armaduras o ropa no generada proceduralmente y básicamente bueno por lo último que dice es que se está trabajando en un enfoque de procedimiento no para la generación de npc es basado en esto en la modularidad de carga mediante un sistema que van a llamar armarios de generación no están cloud además están ampliando el sistema de tintado de lo que son las naves de los personajes no para permitir una personalización de la paleta de colores que eso bueno está por ver y con esto damas y caballeros hemos terminado este ama este ask me anything a este equipo la sensación general es un poco bueno pues lo como lo que la sensación que suelen darme este tipo de preguntas no los jugadores nosotros los jugadores estamos ansiosos por novedades y preguntamos por mogollón de cosas novedosas que hemos visto que nos han enseñado que queremos cuanto antes en el juego y la respuesta generalizada de este tipo de equipos es y yo no me rayes es decir estamos trabajando en ello es verdad es difícil esto lo hemos tenido que dejar atrás y da la sensación cuando lees uno de estos de estos de estas preguntas y respuestas de que nada funciona es la sensación que te da pero no es así o al menos no es exactamente así es verdad que las cosas que preguntan están funcionando menos pero o no están funcionando las han dejado aparcadas pero están haciendo otras cosas entonces bueno yo mismo me descubro a mí mismo diciendo vaya amigos podríais hacer algo más pero es lo de es es la historia de siempre no ellos están ahí haciendo cosas no paran pero no van a la velocidad que ya nos gustaría a todos los demás y probablemente a ellos y con esto pues chicos yo creo que hemos terminado el vídeo gracias por estar ahí 20 minutos y yo no sé cómo se alargan tanto los vídeos para cualquier cosita lo dejáis escrito en abajo en los comentarios si os ha gustado si no cualquier opinión o si es constructiva mejor y un poquito más por mi parte se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo chao chicos y y y y y y y Gracias por ver el video.